La Universidad ha asumido la sustentabilidad ambiental como un principio esencial para la formación de personas comprometidas con la protección del planeta. Es así que desde el Sistema de Gestión Ambiental y el Grupo Ambiente y Currículo formularon la Política Ambiental para aportar a los lineamientos y acciones que inciten al mejoramiento ambiental y a un mejor futuro, a la par que se participa en la Red Colombiana de Formación Ambiental desde la que se han gestado escenarios formativos. Desde 2018, la Cátedra Ambiental se afianza como un espacio de formación con la participación de diversos actores sociales, la comunidad UPN y del Sistema de Universidades Estatales SUE y que formalizó el Plan de Formación Ambiental, documento que contempla incorporar la dimensión ambiental a los programas curriculares de la universidad. Una vez declarada la emergencia sanitaria por el Gobierno Nacional, la universidad implementó estrategias que permitieron su continuo funcionamiento, entre las que se encuentra el Protocolo de Bioseguridad, redactado en 2021 y que estableció las medidas generales para disminuir el riesgo de transmisión del virus en el proceso de retorno a las actividades presenciales administrativas y académicas de toda la universidad. Por otra parte, el Sistema de Gestión Ambiental organizó e implementó estrategias e iniciativas de gestión de residuos o de ahorro de agua y energía, instaló puntos ecológicos, fomentó el uso de la bicicleta y debido a las acciones implementadas durante la emergencia sanitaria, disminuyó el consumo de papel y otros insumos relacionados. También desarrolló espacios de formación con gran participación de la comunidad universitaria y que contó con aliados como Promo Ambiental Distrito, Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, Secretaría Distrital de Ambiente, Ecosoluciones, Distribudores Ambientales y el Jardín Botánico de Bogotá. Así se dignificó lo público y se potenció la universidad.